¡Ahí! 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 ¡Chúpele tropita! ¡Chúpele! 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 ¡Pero mojalo bien! ¡Estamos bombando boca con boca! ¡Boca con boca! ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Estamos bien así! ¡Boca con boca! ¡Chúpele! ¡Chúpele! ¡Ahí! ¡No me asusten! ¡No me asusten que me están tirando por detrás! ¡Chúpele! 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 ¡Ahora le vamos a meter oreja con oreja! ¡Oreja con oreja! ¡Pero moviéndolo! ¡Muevelo! 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 ¡Acaricia de bendito! ¡Como la otra! ¡Y la garraja! ¡Signo de soltar! ¡Apretála! ¡Apretála! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el cuello! ¡Con el cuello! ¡Metale al cuello! ¡Metale al cuello! ¡Le va a tripar! ¡Estrime! ¡Cuando los os indico! ¡Estrimele! ¡Estrimele! ¡Al que no la tenga ahí hay reslimada! ¡No creo que te toca un matado premio! ¡Veas! ¡Le tengo ahí! ¡Ay! ¡Se me acabó! ¡Vuelve! ¡Veis! ¡Veale! 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 ¡Compia! 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 No me toques la bomba, condición número una, no me toques la bomba con la mano, bájenme el ombligo, bájenme el ombligo, sin ojo, vamos, ya la próxima, sin la mano, con el cuerpo, con el cuerpo vamos a la bomba, están en el ombligo, listo, dos, tres, suena. ¡Véanlo, veanlo! ¡Véanlo, veanlo!